Y por supuesto, le agradezco mucho a David Sánchez Isidro que esté el día de hoy con nosotros y le vamos a platicar cómo esté el asunto. Primero, ¿cuál sería tu estatus jurídico, David? ¿Eres presidente municipal o no eres presidente municipal de Coacalco? Gracias, Paco. O sea, de verdad, por tu espacio, por hablar con tu auditorio. Y sí, efectivamente, hoy soy presidente municipal electo porque tengo la constancia de mayoría que el Instituto Electoral del Estado de México nos proporcionó cuando ganamos la elección. O sea, eres el alcalde electo del municipio de Coacalco. Es correcto. Ahora, hubo una serie de anulaciones de casillas ahí en el municipio que, de todos modos, con todo y esas anulaciones, en un principio, sigues ganando la elección. ¿A qué se debieron las anulaciones de estas casillas? ¿Qué fue lo que pasó? Paco, fíjate que ese es ahí donde queremos entrar en el tema. Que no es justo que con mentiras, con formas tramposas de confundir la justicia, Morena haya impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de México y haya proporcionado una serie de nombres de autoridades auxiliares que no lo son para lograr confundir la justicia y que nos anularan 18 casillas, que con eso nos quitan prácticamente poco más del 50% de la diferencia. La diferencia hoy fue muy poca, son 700 votos de diferencia. Nos anulan 18 casillas y quedamos con 344 votos a favor. Aunque el Tribunal Electoral del Estado de México ratifica el triunfo, lo preocupante está en que existen 13 casillas más con el mismo vicio. El mismo vicio de haber fabricado pruebas y le consulta el Tribunal Electoral a la instancia municipal, que es juez y parte, porque recordemos que el titular del gobierno municipal fue el candidato de Morena y entonces mandan información falsa. Servidores públicos como Eduardo Ortiz, que es el director jurídico y el apoderado legal del ayuntamiento, quien envía este listado de autoridades auxiliares que no lo son. Aquí tenemos la Gaceta Municipal emitida por ellos mismos, donde vienen los nombres reales de las autoridades auxiliares. Y si eso no fuera poco, el Infoem también gestionó y solicitó al ayuntamiento en enero de este año las autoridades auxiliares a petición de un ciudadano que generó un juicio porque en el ayuntamiento no se los quisieron proporcionar en enero de este mismo año. Existen las pruebas donde tramposamente Morena quiere hacernos un fraude electoral. Y aunque hoy el tema está en la sala regional, nosotros apelamos a que los magistrados de la sala regional revisen el tema constitucional y la legibilidad de este asunto. Porque para empezar, el Tribunal Electoral del Estado de México dio una ampliación de demanda que eso está prohibido por la ley. No le pueden dar un derecho más a un partido para que pueda argumentar más pruebas cuando ya está fuera de sus tiempos legales. Hay un término, punto final. Hay un término, el Tribunal Electoral para empezar incurre en esa violación a la Constitución dándoles esa oportunidad de una demanda, una ampliación de demanda. Claro. Oye, ¿hay posibilidad de que en la sala regional puedan tomar en cuenta esas otras casillas que tienen el mismo vicio y se reduzca todavía más la diferencia? E inclusive nos puedan dar la vuelta en la elección. Sí, ese es nuestro temor, que preparado todo este enjuague del fraude electoral en la sala regional puedan incurrir también en ese vicio con pruebas falsas y que puedan anular las 13 casillas restantes. Inclusive nos dan la vuelta en la elección que eso es lo que no queremos en Coacalco. Todos los ciudadanos buscamos el respeto al voto. La gente decidió quién gobernara, lo decidió el pasado 6 de junio y es lamentable que hoy el presidente en turno, pues aprovechándose de sus artimañas, quieran generar estos conflictos legales cuando no es verdad lo que él está argumentando. Ahora, David, importante también, ahí yo veo la comisión de un delito, ¿no? Falsas declaraciones ante autoridad distinta de la judicial o falsas declaraciones ante autoridad judicial. ¿Ya se interpuso la denuncia penal correspondiente? Sí, estamos ya levantando las denuncias penales en contra de servidores públicos del ayuntamiento que incurrieron en este delito justamente en la falsedad de información a una autoridad jurisdiccional. Ya existen estas denuncias que seguramente, si me permite, la próxima semana estaremos dándolas a la luz pública, donde este tipo de actos no pueden seguirse cometiendo porque esto es dejar en indefensión el derecho de los demás partidos políticos o otros candidatos, como es el caso mío. Porque además de que el Tribunal Electoral les da la ampliación de demanda, a nosotros nunca nos dan vista. Y entonces hoy me preguntan, oye, ¿y tú no promoviste estas pruebas antes? Pues no, porque nunca supimos que sí había dado entrada al Tribunal Electoral estas pruebas falsas y que obviamente causaron un gran daño. Ahora, ¿qué es lo que sí? Está ahorita en la Sala Regional. Ahora te pregunto, ¿puede escalar ya todavía a la Sala Superior o ya ahí se queda? Sí, puede escalar todavía a la Sala Superior. Nosotros apelamos que en la Sala Regional se recomponga el análisis constitucional de este tema. Estamos en revisión constitucional para que se valoren realmente las pruebas que anuncia el partido de Morena y las pruebas reales que con nosotros estamos presentando para que de entrada nos recuperen nuestras 18 casillas que la gente emitió su derecho de voto y determinó su voluntad de quien gobierne. Y que con eso seguramente quedará muy en firme también ya la ratificación del triunfo que tuvimos. Pero sí, seguramente seguirá la Sala Superior donde Morena no satisfecho con esta resolución por culpa de ellos mismos que han promovido mentiras en esta defensa. Seguramente podrá llegar hasta la Sala Superior. Oye, David, a ver, con peras y con manzanas para que el auditorio lo entienda muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que argumentan estos señores que se hizo en las casillas de forma indebida para poder ser anuladas? ¿Y en qué consiste la mentira? Consiste en que Morena emite un listado falso de autoridades auxiliares, delegados, subdelegados y copacis que dicen que estuvieron en las mesas directivas de casilla cuando eso fue totalmente falso. Recordemos que cuando inicia un proceso electoral, el Instituto Electoral siempre hace un cuestionario cuando invita a los insaculados, si son servidores públicos, si son familiares de algún posible candidato que vaya a participar, o inclusive si son autoridades auxiliares. Si en ese momento les dicen que no lo son, entonces los invitan a capacitarse para poder formar parte de esas mesas directivas. Ahora resulta que Morena dice que estuvieron en esas mesas directivas las autoridades auxiliares, cuando también debo decirte, Paco, que ya tenemos certificación de autoridades auxiliares reales, que son delegados y presidentes de participación ciudadana, que se han ido a certificar ante notario público, donde dicen, aquí está mi nombramiento y a mí nunca me han revocado de mi cargo. Y lo demuestran con oficios donde han hecho gestiones ante el ayuntamiento. Y dicen, a mí nunca me revocaron de mi encargo, ¿por qué dicen que ahora otra persona diferente es la responsable de esta comunidad como autoridad auxiliar? Pero es solamente la fabricación de pruebas que Morena ha incurrido en ese delito. Pues qué porquería, ¿no? Sí, lamentablemente es una grosería, porque es una traición a la democracia, Paco, es una traición a la población cuacalquense, y sobre todo confundir a la justicia con pruebas falsas. Yo siempre he dicho, la gente, y coincido plenamente en esta parte, si la gente sabia y que no se equivoca, deciden quién sean los que lo representen. Y si hoy no optaron por Morena, que además dicho sea de paso, en comparación de la elección del 18 y esta, perdieron poco, más del 50% de su votación. Quiere decir que ellos le dieron la espalda a la población, no cumplieron las expectativas y las necesidades sociales, que hoy la población tampoco quiso que nuevamente los gobernaran ellos. Pues mira, vamos a estar muy pendientes, David, alcalde electo de Coacalco, de cuál vaya a ser la resolución de la sala regional. Si escala a la sala superior, pues estaremos también muy pendientes. Pero también confío plenamente en Alejandro Gómez Sánchez, el fiscal del Estado de México, que hace muy bien su trabajo. Y vamos a ver también cómo se va la integración de estos expedientes, en su caso, la judicialización. Y vamos a estar muy pendientes, mi querido David. Te agradezco mucho a David Sánchez Isidro, alcalde del municipio de Coacalco, que haya estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Paco. Igual que tú, confío yo en las instituciones. Yo soy un hombre de respeto al derecho a las instituciones y confío plenamente que en la sala regional se recomponga pues este cochinero, si así me permites decirlo, que ha provocado Morena. Muy bien. David, muchísimas gracias. Gracias.